Bueno, gracias a todos los amigos que siguen a Cineal Digital, Tampeluinace Radio, Turrapo Internet y Frente a Frente TV Esmeralda, canal de YouTube. Aquí en el sector de Aire Libre, donde el gran adeto a uno de los movimientos, está haciendo ya una marcha, una caravana para el cierre de campaña. Así es, este cierre de campaña el día de hoy. Como siempre, haciendo otro trabajo periodístico, estamos haciendo un gran número de personas y de simpatizantes. Gracias a todos los amigos seguidores.